¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más a Almorzando con Topa. Hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos una invitada increíble. Ella es muy pero muy linda. Tiene los ojos más lindos del mundo. Es monísima y se llama Mooney. Fuerte el aplauso para recibirla. Ella es actriz, cantante, modelo. Gracias, Topa. Gimnasta, acróbata, maquinista de trenes, veterinaria, mensajerita, domadora de leones, granjera, acicultora. Ay, Mooney. Bueno, realmente, felicitaciones. Tenés un montón de futuro, querida. Claro que sí. Bueno, comemos. Gracias. Tenemos que presentar a los demás invitados. ¿Sí, corazón? Ah, hay más invitados. Sí, hay más invitados. Y ahora sí, llegó el momento de presentarlo él directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica. Llega una persona muy querida en el mundo entero, Mooney. Fuerte el aplauso para recibir a Johnny Pienso. Muchísimas gracias, Topa, por haber invitado a este programa que me dijeron que es muy famoso. Hola, Johnny. No, de verdad, el gusto es nuestro. Podés saludarlo. Sí, sí, sí. Hablale en inglés porque entendés. Hola. Hola, qué linda eres. Nice to meet you. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora sí, seguimos. Comemos. No, 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 vamos a comer, nos falta el de otro invitado. Bueno, y ahora sí, vamos a presentarlo. Él es también muy querido en el mundo. Entonces, hoy tenemos una mesa, una producción tenemos, que realmente trabaja intensamente para darles lo mejor a todos ustedes. Él viene directamente desde Rusia. No. Él nos va a enseñar técnicas de la felicidad y también cómo aprovechar el tiempo libre. Tiene fuerte el aplauso para el señor Topinov. ¡Bien, Topinov! Gracias, Topovsky. Ven aquí, Argentinovsky, a dar técnicas sobre la felicidad. ¡Ahora a comer! No, 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 querida. ¿Ves los carteles ahí que están mostrando los productores? Es porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Tenemos muchos avisadores. Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo bloque. Por favor, no se muevan de ahí, que ya seguimos con Almorzando con Topa. Ahí tenés que mirar, ves a la cámara, corazón, donde está la luz roja. Y ahora vamos a aprovechar el corte para comer. No, Muni, Muni, qué linda que estás. Tienes el cabello muy, pero muy lindo. ¿Quién te lo está cuidando? Ay, bueno, Diego me ayuda mucho. Ay, el maquillaje también. Y seguimos con más Almorzando. Aplaudí, corazón. Almorzando con Topa. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí llegó un momento muy especial. ¡Ah, vamos a comer! No, 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 no. Llegó el momento, como vos sabés y como digo siempre, el público siempre se renueva. Bueno, Muni, vamos ahora sí con las preguntas. ¿Cómo va tu carrera profesional? Bárbaro, bárbaro. ¿Algunos proyectos? Un montón de proyectos. ¿Contame tu familia? Topa, yo quería venir acá a comer y no me estás dando de comer. Es lo único que yo quería venir a comer. Así que por eso, como no, me voy a llevar este pan y me voy a llevar tu pan y me voy a comer a otro lado. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Muni, estas cosas siempre suceden. Estamos en vivo, perdonen, disculpen. Muni, no necesitamos acá en la mesa tu presencia porque ya tenemos éxito propio, ¿eh? Qué lástima, justo se lo perdió. Estábamos por empezar a almorzar. Cuando ustedes gusten y ustedes también. Almorzar con Topa. Cuando gusten, ¿eh?